Bienvenidos a ND Noticias. En informaciones nacionales, un grupo de transportistas de la ruta, Carazo y el crucero Managua, no acataron la medida de la bahía única que se había acordado con el MTI. El objetivo de este nuevo sistema es ordenar el servicio, pero al menos 20 personas se oponen, por lo que serían sancionados por la autoridad de transporte. Jaime Incer Barquero aseguró que el acuerdo del Golfo de Fonseca es positivo para el país. El asesor presidencial dijo que puede significar desarrollo en turismo, transporte y comercio en Nicaragua. En internacionales, Israel y Hamas llegaron a un acuerdo de alto fuego permanente. Con esto se pone fin a 50 días de violencia y varias semanas de negociaciones interrumpidas. En deportes, Ángel Di María fue presentado en el Manchester United. La transferencia costó cerca de 100 millones de dólares, el más caro del fútbol inglés. En fama, Sofía Vergara respondió a quienes consideraron sexista su sketch en los semis. La actriz, que fue puesta en un pedestal para que la miraran mientras hablaba el presidente de la academia, llamó a tener sentido del humor. Para seguir estas y otras noticias puede ingresar a www.elnododiario.com.ni y nuestras redes sociales.